Hola, yo soy Evie y en este video les voy a platicar un poquito acerca de mis peluches y juguetes favoritos, parte 1. Deadwing. Me gusta mucho coleccionar Funkos y este es uno de mis favoritos. Primero, porque es un dragón y es super badass. Segundo, porque sale en Hearthstone y es una de mis cartas favoritas de ese juego, que es un grito de batallas que cuando lo bajas destruye a todos los esbirros que hay en la mesa y se me hace de las más poderosas y además me salió en dorado. Y la primera y creo que más importante de todas es que este Deadwing lo compré en la BlizzCon del 2014. O sea, estuve dos horas ahí formada en la fila que es super, super larga para comprar cosas de la BlizzCon y este me lo compré desde que lo dije, lo necesito, lo necesito muchísimo. Además, vean, no sé si han jugado WoW, pero aquí también tienen las alas porque hay un Raiden WoW donde juegas encima de él y así tienes que estar. Y si quieren saber más de por qué, por ejemplo, Spyro o este, que son dragones, hice un video hace no mucho platicando sobre eso. Igual se los voy a dejar aquí abajo en la descripción. Dinora. Amo muchísimo los dinosaurios. Me acuerdo que, es que bueno, yo le puse Dinora, sé que es un Velociraptor, pero yo le puse Dinora. Pero me acuerdo que mi tío colecciona cosas de Jurassic Park, entonces estaba en uno de sus muebles y yo lo veía, entonces lo agarraba de repente, aunque él no sabía, y me ponía a jugar, hasta que un día dijo, basta, toma ya, y ya me lo dio. Y jugaba muchísimo con ella y la llevaba para todos lados y de repente, un buen día, se perdió. No sé qué pasó con ella, pero se perdió. Y entonces fui muy triste y así. Entonces, hace como tres años, mi papá fue a no sé dónde y regresó y me lo trajo. O sea, regresó a mí. Y así, después de qué, no sé, diez años. Además, amo que haga esto. ¡Spyro! Este Spyro es uno de mis peluches favoritos porque me lo regalaron hace poquito, hace unos meses. No tiene tanto, fue en mi cumpleaños de octubre. Me lo regaló mi papá y se compró en uno de los favoritos porque es un peluche gigante de Spyro y yo solo tenía como dos peluches de Spyro y muy pequeños. Mi amiga tenía este peluche de Spyro, pero no me lo quiso vender porque tiene a sus hijos y era para ellos y entonces yo me puse muy triste. Pero ahora soy feliz porque mi papá sí me lo pudo comprar. ¡En tu cara! No sé de qué está relleno, son unas bolitas que de hecho hacen mucho ruido. O sea, si lo muevo, se escucha. Además, sus alas están gigantes. O sea, es de verdad Spyro. O sea, yo creo que si me lo pusieran a un Spyro en la vida real, yo creo que sería de este tamaño. Y es que aparte tengo un peluche así favorito ever, ever, que no está aquí, pero es un Scooby-Doo que igual está relleno como de lo mismo y de hecho se cae su cabeza porque no tiene algo con que lo sostenga. Y mi abuelita siempre dijo, no, pero yo te lo puedo arreglar, le puedo poner algo aquí para que ya no se caiga. Y entonces yo le dije que no porque entonces iba a dejar de hacer ese Scooby que no me gustaba tanto. Además podía bailar así. De hecho, creo que este Spyro también puede bailar así. Creo que es muy tonto, ¿verdad? Muchas gracias, papá. Bueno, pero si quieren que les platique de Gain y les gusta este tipo de videos, déjenmelo en los comentarios para hacer la parte 2 y hablar de más peluches y más juguetes. Así que este se quedará aquí y no sabrán por qué. Me gusta mucho. Yo soy Vivi Rosas, así que dejen su pulgar arriba, suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo video. No olviden también checar estos videos.